¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer estos deliciosos grisines de semillas de girasol. Son muy fáciles de hacer, lo hicimos en la panificadora. Bueno, para hacer estos deliciosos grisines de semillas de girasol vamos a necesitar 5 ingredientes, que son media taza de aceite de girasol, 2 cucharaditas de polvo de levadura en polvo, un cap de semillas de girasol, 180 centímetros cúbicos de agua y 350 gramos de harina tres ceros y una cucharada de sal. Vamos a proceder a incorporar todo en la panificadora. Las dos cucharaditas de levadura en polvo. La harina, son 350 gramos. Las semillas. El aceite, que es media taza de una taza chica. Y por último, la sal, que es una cucharada. Ahora procedemos a incorporar el molde a la máquina. Si ustedes no lo hacen con una máquina panificadora, lo pueden hacer tranquilamente mezclando todo esto en un bol, amasándolo y dejándolo levar, reposado, tapado en un ambiente cálido. En este caso lo hacemos con la máquina panificadora. La enchufamos, ponemos el programa número 8 de masa y la dejamos que haga el proceso. Cuando esté la masa terminada bien levada, la tiramos en la mesada. Tarda una hora y media. Bueno, luego de la hora y media, la masa ya está lista para tirar en la mesada. Ahora, vamos a espolvorear un poco de harina. Y vamos a proceder a tirar nuestra masa. Y ahora la vamos a estirar en forma de un rectángulo. Y la cortamos en tiritas, a la medida que querramos nuestros grisines. Vamos a hacer algunos más finitos y algunos más gruesitos. Algunos más largos y otros más chicos. Una vez que cortamos las tiritas, los amasamos así en forma de grisín. Y los ponemos en una placa aceitada. Como esta. Así. Así los vamos colocando a todos, uno al lado del otro. Así. Una vez que los tenemos ya así, los tapamos y los dejamos levar, descansar. Pasada la hora de haber dejado tapados los grisines en un lugar cálido, lo que vamos a hacer ahora es pincelarlos con un poquito de aceite. Suavemente, sin aplastarlos. Los pincelamos. Y le espolvoreamos un poquito de sal. Parrillera o sal gruesa o lo que tengan. Lo preferible es este tipo de sal. Tipo parrillera. Se le espolvorea a penitas, un poquito. Y lo metemos al horno. Bueno, y acá ya está el producto final. Hemos terminado los grisines. Los hemos sacado y los hemos puesto aquí. Están calientes y quiero decirles que ya los hemos probado y están deliciosos. Súper crocantes y llenos de las semillitas. Muy ricos. Bueno, espero les guste la receta y la pongan en práctica. Es muy fácil de hacer en la panificadora. Simplemente poniendo la masa en la máquina, en el programa masa. Luego tirándolo en la mesada y formando los grisines. Ya tenemos unos ricos grisines para disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!